bueno Duany para que la gente lo pidió Duany y yo estuvimos conversando estábamos medio molestos por algunas situaciones y Duany y yo somos hermanos nos pedimos excusas pero la gente tiene que entender que uno humano que uno se quilla eso es verdad reconozco que me sentía un poquito mal contigo porque de verdad que la actitud que tomaste no fue la correcta verdad bueno fue una actitud tan fuerte que tuviste que llama no lo tuvo que que vivir dividirnos y volviste que otra vez como que yo tomé esa actitud te lo voy a decir de verdad ya yo sabía lo que estaba haciendo mano ya había pasado la reunión el día que nos quilla ya habíamos grabado con mamolo manolo mamola y yo dije bueno yo tengo que hacer quilla a Duany de alguna manera para que Duany porque eso era así yo sabía lo que la trama que tenía mano lo planea era más diablo eso fue una estrategia o sea o sea el plan desde el principio no era sacarme era dejarme con la loba entonces no no lo que pasa es Duany tú sabes cuando empezamos a buscar talento si hubieron varias personas que tal vez no era el perfil por ejemplo manolo le gustó la diva pero jose más tiene mucho trabajo jose más no tiene el tiempo para él y felipeña no era el prototipo que estaba buscando cuando manolo que te conocía por comedia te ve manolo me llama y me dice yo no sabía que Duany sabía tanto yo sé que Duany es duro porque Duany maneja información entonces ahí ya ya manolo me decía tiene que llamar a Duany porque ya manolo vio el talento y el potencial que mucha gente nada más cree que tú eres comediante y mucha gente no sabe que tú eres un tipo que vive educando y que sabe de deporte sabe de política que eso le hace falta al medio aquí hay mucho gallo loco y mucha gente hablando mierda en las redes y cuando aparece gente como tú que eres capaz de hacer humor y hablar de las cosas como son es un maldito plus eso sí es verdad mera gracias manolai por los elogios yo trato verdad de documentarme trato de culturizarme porque las cosas está difícil y tú sabes manolai que la televisión está difícil y hay que prepararse para para estar en las redes porque en las redes nada más no es hacer una sola cosa en las redes tú tienes que hacer de todo para poder estar a destiempo para poder estar a tiempo verdad con lo que está pasando y lo cierto es que te agradezco esa palabra que acaba de decir y de verdad que yo mismo me sorprendí yo bueno estoy fuera la gente comenzó a decirme y ahora que tú vas a hacer ya volvieron manolai y mamola yo bueno agradecerle a manolo porque yo tengo que agradecer la oportunidad que me dieron ahí porque gracias a eso verdad mi canal creció verdad gracias a eso gente sabe que yo tengo una plataforma y eso manolai hay que agradecerlo hay que ser agradecido pero no hay forma ya usted pertenece a esta plataforma esta plataforma es una plataforma que aquí somos de todo el mundo ahorita yo mando al diablo mamola vuelvo allí ahorita estamos ahorita estamos todos ligados ahorita estamos todos ligados pero lo cierto es que trabajé por primera vez con la loba y me sentí me sentí medio extraño no te voy a negar que me sentí medio raro medio prohibido porque ya yo tengo la química contigo porque la gente cree manolai que tú y yo arrancamos en el análisis jocoso y ya pero la gente no sabe que tú y yo veníamos haciendo eso ya desde hace como un año año y medio más de un año y medio exacto y por eso fue que tú y yo también funcionamos perfecto pero bueno tú sabes que la loba es una estrella mano tú sabes que a mí me gustan los retos aduanes mira por ejemplo pero voy a te lo voy a decir a ti tuve la lío es un programa desde cero con un equipo que yo no conocía y con gente que yo la había había tenido entrevistas y cosas así pero no era puntual y esto es un reto para mí yo lo estoy disfrutando porque yo a cada día que va pasando voy aprendiendo vaina nueva y ya el público va conociendo mi rol en el programa mucha gente me odia pero tú sabes que yo solo yo ni leo comentarios porque yo entiendo la gente pero yo esto es un reto loco cada vez que uno empieza un proyecto lo más lo más chulo de duane que ahorita vienes tú pega esa vaina con la loba y al diablo analizó cosas con nosotros porque es que la vaina es reto esto da mucha vuelta sí sí es verdad es reto lo que hay que asumirlo y tratar de superarse todos los días decir a la gente duane antes de que empecemos que ya faltó tiró su canal de youtube gracias papá dios ya tiene dos mil suscriptores vayan para allá soy boca soy boca en todas las redes sigan a falta apoyen a falta ya de los vídeos están cogiendo subió gracias a dios del empa ya sí sí pero le tengo su crítica porque tú sabes que yo tengo esta boca como un tipo de piedra yo no tengo que ver que sea falto mi jefe inmediato yo no tengo que ver que sea tú que sea manolo yo a quien sea le digo su verdad la plataforma nueva por hay que decirle las cosas para que vaya mejorando no está claro hay un problema hay un problema está bien yo te estoy viendo estamos bien vamos bien tranquilo ahí hay un problema de audio hay un problema de talentos hay un problema del manejo de los contenidos y hay un problema del del movimiento de cámara que eso es televisión manolai son códigos diferentes redes una cosa además estamos muy formalito está muy formalito la red de no es eso yo recuerdo cuando yo usaba chaqueta y lo mismo seguido me decía duane no sé chaqueta que la red de no eso me equivoco manolai o estoy en lo cierto no tú sabes que proyecto nuevo foto viene a la televisión masa también le van a ir dando forma a mí me gusta si tú supieras la química de fausto y masa más es buenísimo es buenísimo mucha gente está equivocada con masa estoy aprendiendo a querer a cutupla cutupla es como que exagera la cosa pero él vaya él va a ir cogiendo el programa se le va a ir dando forma van a llegar equipos nuevos lo que hay que asegurarle éxito pero por lo que tú le estás diciendo un consejo y para crecer y para que acabándolo yo no estoy acabando de para crecer esos movimientos de cámara que se olvide de eso en su ochentoso esos movimientos de cámara de su ochentoso que se olvide de esa vaina ahora la plataforma está bonita le deseamos lo mejor es una plataforma que tenemos ahí que ahí vamos nosotros estar cuando nos dé la gana que tú lo sabes porque eso es de nosotros pero eso no te excepto a que le digan las cosas como son vamos está claro los micrófonos son muy buenos para lo que para lo que se está escuchando es más ahí se está escuchando como que el audio lo están cogiendo de los celulares tiene que tener una gente que sepa porque cuando ellos se le acercan a los micrófonos el audio se ve mejor entonces ellos no pueden estar tan distante porque hay mucho eco tú me entiendes pero bueno ya yo iré por allá y le voy a dar una asesoría ahí a mi amigo fausto y mi hermano jefe de nosotros papá de nosotros pero que hablando de eso que vamos a hacer con la gente de capicúa loco que viven siempre bombardeando y hablando toda la nieca del mundo que le dé la gana ellos se creen lo mejor lo que esa gente se crea lo mejor feeling me tienes alto loco feeling no me quiere sacar el guante esta mañana y toda la vaina esta mañana me llamaron yo durmiendo yo no viva la llamada tú sabes tratando de buscar los violos pobres ellos quisieron a que lo se ame el programa tú ver al hijo con notificaciones lo ve yo no sé cómo tú a que lo sea un programa que tiene un mes tres semanas y media tiene un millón y medio de visitas tiene 43 40 mil y pico de suscriptores y tú tienes 50 mil en un año y pico o sea coño tú no que por santiago está bien está bien la plataforma de alofoque es un plus es un plus pero la gente si no ve algo que le gusta lo quita porque ahí te lo pueden más y lo pueden más y te ha vuelto una mierda pero está bien manolay el día lo foco pero eso es de él porque dueño tiene que tener pero maña afuera no y ellos están en casco y ellos están en casco una emisora de las cinco no y de las cinco emisoras madura madura y yo te voy a decir una vaina capicúa los vídeos de youtube más con envío o cuando lleva un comediante de telemix oa chanel oa chucky oa jessica o cuando mencionan algún medida o cuando mencionan repel pero de los contrarios eso no coge viú y pero lo sabe es mi amigo y mi hermano pero eso no coge viú para los seguidores que tienen no coge viú manolay él habla de una entrevista que tiene más de un millón y yo le dije pedro pedro en un caso como ese que la única persona que tú pagaste por esa entrevista no me haga decir que pagó una exclusividad agato una exclusividad de esa mujer claro que iba a coger viú porque estaba todo el mundo queriendo saber lo que pasó esa volvió pedro yo en mi canal de youtube en este canal gusta también del vídeo y en el de eduán yo tengo un vídeo de una comedia de un millón de vídeos que yo la subí una vez que me robé el contenido de ella yo me acuerdo y tenía un millón de eso no tiene que ver la constancia lo que yo le digo a ustedes que ustedes ustedes lamentablemente la gente de capicúa tienen que saber cómo cómo crear noticias no noticias falsas no saben ahí están los rankings ahí están debates porque cuál es mejor el alfa o roche cuál es la cual hacen creen debate hay mucho tema y si tú no lo tienes llamen a duana y que amigo de ustedes o a mí y yo le voy a decir tema le colaboramos le colaboramos pero no así pero lo que está feliz que no me saca el guante pero tú al canal de feeling con todo y la calidad que tiene su vídeo y lo bien producido que está y los vídeos nos pasan de 300 y 400 view y él me vive criticando y relajando mi plataforma y diciendo no había chismosa pero está que lo que tiene son cinco mil y pico de seguidores verdad de suscriptores yo cojo a veces está más hasta más vio que él lamentablemente entonces qué pasó ahí la gran figura porque él se cree la gran figura es el problema se cree la gran vaina porque hay gente que porque trabajaron con figuras como freddy ya se creen que ellos son también la misma vaina y no es así y fili es una ñeca y tú lo sabes no gusta fili es el único comediante que nos gusta tú sabes que mira qué pasa no entrando la capicúa porque es un consejo que le estoy dando las químicas se crean en los trayectos pero ustedes tienen más de un año y pico y yo no veo química en el programa no hay química ahí no hay química el elenco el elenco no se ve cómodo muchas veces mi hermano julio clemente que una estrella entiende de que él siempre tiene la razón y eso molesta a la misma persona que lo ven porque julio muchas veces el programa entero él no deja hablar a los otros pedro palermo inventa mucha noticia de mentira esa muerte molesta mucho la chica que está ahí era mucho lo que habla mucho de anuncios pero acá tiene muy buena porque acá 30 y es para balancear tú sabes ya otra cosa como tú hace un bloque de 10 y 15 minutos de anuncio también aunque te estén pagando alterna los anuncios por bloque pero ellos duran 15 y 10 minutos la gente se canta también porque tú no puedes los anuncios son muy largo en un programa de dos un programa de radio no puede tener el bloque de anuncios de 10 minutos que tiene hay que saberlo repartir hay que saberlo repartir eso es verdad pero soltemos soltemos a gallo loco que se cree la última coca cola del desierto empezando por philly que no lo paso no paso a philly me declaro me declaro en el de philly ya no hay que hablar ya ya